Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Oye, güey. Y pobrecito, güey. Si las elecciones fueran de nuevo y pudiera considerar su voto sin las fake news de la derecha, ahora votarías... ¡Apruebo! 5. Rechazo 95. Díganle a ese güey que tuitea que es un saco pelota, que se convenza, güey, si no queremos otra güeya. Estamos bien. Gracias. Se rechazó y punto. Y no hay más. Gracias.